Estimados colegas diputados y diputadas, el Partido de la Revolución Democrática, por mi conducto, viene a fundamentar ante el Pleno su convicción de que la reforma constitucional que de aprobarse reconocerá a la Ciudad de México como entidad federativa, capaz de gobernarse con autonomía y al mismo tiempo albergar de forma eficiente, digna y segura a los poderes de la Unión, representa un motivo de júbilo y celebración. De aprobarse, esta reforma saldará una deuda histórica con los capitalinos, a quienes desde 1928 se les negaron derechos políticos básicos y a quienes a partir de 1978 se les ha administrado el acceso a la democracia en doces mezquinas y lentas. En especial, esta reforma salda una deuda con los miles de ciudadanos que con su capacidad de autoorganización, solidaridad, inventiva y resistencia se reencontraron a sí mismos en los sismos del 85, salvaron a la ciudad, cimbraron las estructuras políticas obsoletas y contribuyeron en forma significativa a la democratización de México. Se trata también de saldar una deuda con la política, pues es esta actividad, la política, la que nos tiene reunidos aquí. ¿Qué ha hecho que una y otra vez las propuestas de reforma para el Distrito Federal no lleguen a su término? La política. ¿Qué puede ser que hoy, 9 de diciembre de 2015, esta reforma histórica sí pueda ser aprobado? La política, una mejor forma de hacer política. Y aquí reconozco el liderazgo del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, al enviar la iniciativa original de reforma política y darle acompañamiento a este proceso. Las fuerzas que sumemos votos para alcanzar la mayoría calificada podemos mostrarle al ciudadano que nos mira con escepticismo, que pusimos por delante el interés de nueve millones de capitalinos por sobre nuestras diferencias y que si bien todas y cada una de las fuerzas encontramos que esta reforma puede ser perfectible, reconocemos que la Ciudad de México no puede estar ni un día más tutelada por el Ejecutivo Federal y por el Congreso de la Unión como los desean quienes van a votar en contra. Resulta irónico que a la concentración humana de ciudadanos más politizados, más informados, mejor organizados, más progresistas y libertarios, que a la ciudad que ha innovado y funcionado como motor democratizador del país al aprobar reformas como la interrupción legal del embarazo, el matrimonio igualitario, que practique el presupuesto participativo o consultas vinculantes como la realizada el pasado domingo, se le hayan negado derechos de los que el resto de los ciudadanos gozan desde 1979. Es por ello que el PRD dice sí a que esta ciudad que alberga el Congreso de la Unión pueda tomar el hermoso nombre de Ciudad de México, nombre que en su equis cruza y une las raíces milenarias de nuestra cultura y las hazañas civilizatorias de los constructores de ciudades. El PRD dice sí a que la Ciudad de México pueda ser una entidad federativa como lo son el resto de los que integran la República. Sí a que sus órganos locales sean reconocidos como poderes locales, autónomos. Sí a quitar al Senado de la República la capacidad de remover al jefe de gobierno. Sí a quitar a la Presidencia de la República el derecho a nombrar al jefe de la policía. El PRD dice sí a la transformación de su actual Asamblea Legislativa en una legislatura de la ciudad, con derechos iguales a los de otras entidades federativas. Sí al derecho a formar parte del constituyente permanente que se nos había negado. Sí a ampliar su derecho a presentar iniciativas. El PRD dice sí a la transformación de las delegaciones en demarcaciones territoriales, con alcaldes y concejales, cuya conformación deberá reflejar la pluralidad del voto popular. Sí a que las alcaldías tengan autonomía de gestión de su presupuesto. Sí a que como representantes de los ciudadanos, los concejales acompañen con rigor y celo el ejercicio presupuestal. Pero sobre todo, este partido dice sí a la libertad de innovación, ensayo, creatividad y propuestas de una próxima Asamblea Constituyente. El dictamen que estamos sometiendo a votación es cuidadoso en no suplantar y adelantarse a todas las ideas que pueden surgir de esa Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente podrá decidir formas de participación ciudadana largamente anheladas. Por ejemplo, someter a referéndum ciudadano su propio proyecto. Podrá explorar la opción de la revocación de mandato. Podrá decidir cuántas serán las demarcaciones y qué criterios se exigirán para decidir el rediseño de estas. Podrá y deberá exigir normas de paridad de género para la integración en órganos de gobierno, además de paridad vertical, horizontal y circular, si la hubiera en candidaturas. El PRD dice sí a la conformación de un organismo de coordinación metropolitana que reconozca que el municipalismo del siglo pasado ya le queda chico a una ciudad que es parte de la zona metropolitana más grande del mundo. Más de cuatro millones de ciudadanos de otras entidades viajan diariamente a la Ciudad de México, sí a ensayar nuevas formas de coordinación y distribución de competencias, sí a repartir equitativamente responsabilidades hacia el medio ambiente y contra el cambio climático y, sobre todo, sí a darle fuerza al voto popular. Esta no es una reforma de políticos, esta es una reforma que va a ser validada por el voto, primero en la Asamblea Constituyente y después en julio de 2018 con la primera elección de alcaldes y concejales. Los que creemos en el voto estamos a favor de esta iniciativa. Finalmente, el PRD dice sí a esta reforma que devuelve a las y los habitantes de esta ciudad su calidad de ciudadanos en pleno ejercicio de sus derechos. Muchas gracias.